¿Por qué Panamá es bello? Pues miren esa vista del Puente de las Américas entrada al Canal de Panamá miren esta panorámica vista del polígono de tiro de la área de la base naval y aeronaval de la Policía Nacional de Panamá podemos observar esta mañana fresca de un día 14 de de diciembre del 2023 podemos tener la dicha de ver al fondo el Cerro Ancón el puerto de principal ha tomado varios nombres a través del tiempo ahora se llama Hotchison Port Panamá Port o Hotchison Port un poco enredado la pronunciación pero pues ahí se hace lo que se puede esa área que está al fondo es la que va hacia hacia el área del interior así que esto es lo que podemos observar aquí en el área del Canal de Panamá belleza bella panorámica grabando aquí para el canal de YouTube el borriero de los Cook vía despejada esa vía está cerrada lo que es el el tramo de la entrada al canal está cerrada a las 8 de la mañana carriles encontrados saludos 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 pero están bien si les gusta un video saludos